Salve María, bienvenidos a la transmisión del Rosario de la Santa Misa por el canal Caballeros de la Virgen Ecuador. Les invito a iniciar la oración del Santo Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cree en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Cree en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obrigracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ella de venir a juzgar a vivos y muertos. Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, hija bien amada de Dios, Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, madre admirable de Dios, Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, esposa fidelísima de Dios, Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer este santo rosario por todas las intenciones que nos han hecho llegar por las diversas redes sociales y por el chat que está disponible en YouTube y Facebook. Por todos los difuntos y recuerdos de difuntos, por las almas del purgatorio. Para crecer en amor y devoción a la Santísima Virgen y pidiendo su amparo y protección para crecer en nuestro amor a Dios. Para que enfrentemos los sufrimientos con serenidad y no decaigamos en nuestra fe. Que seamos perseverantes y constantes en medio de las dificultades en las que nos encontremos. Por las personas enfermas y por todos aquellos que sufren en estos momentos por pruebas espirituales o materiales. Y por todas nuestras intenciones particulares. Hoy meditaremos los misterios dolorosos. En el primer misterio contemplamos la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como él en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Inmaculado corazón de María, ruega por nosotros. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socora especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. En el cuarto misterio doloroso contemplamos a nuestro Señor Jesucristo con la cruz a cuestas, camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida de lusura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús, tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías de Nuestra Señora Señor, ten piedad de nosotros, Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesucristo, óyenos. Jesucristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Jesucristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Intacta. Ruega por nosotros. Madre Sin Temor. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Madre admirable Madre del buen consejo Madre del creador Madre del salvador Virgen prudentísima Virgen digna de veneración Virgen digna de alabanza Virgen poderosa Virgen clemente Virgen fiel Espejo de justicia Trono de la sabiduría Causa de nuestra alegría Vaso espiritual Vaso de honor Vaso insignia de devoción Rosa mística Torre de David Torre de marfil Casa de oro Arca de la alianza Puerta del cielo Estrella de la mañana Salud de los enfermos Refugio de los pecadores Consuelo de los afligidos Auxilio de los cristianos Reina de los ángeles Ruega. Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina llevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santo Rosario Ruega por nosotros Reina de la paz Ruega por nosotros Reina de la familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Ten piedad de nosotros Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Señor Dios, os suplicamos que concedáis a vuestros siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos libres de la presente tristeza y gocemos de las eternas alegrías. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos preparamos para la Santa Misa. Amén. Te daré a conocer entre las naciones, Señor. Contaré tu palma a mis hermanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos a la celebración eucarística. Hoy la Iglesia celebra a San Francisco Javier, misionero en toda la región del Oriente, India, Japón, y esas regiones. Vamos a pedir por mediación de San Francisco Javier, nuestra plena santificación, nuestras necesidades, sobre todo de orden espiritual y también de orden material, y por todas las demás intenciones que nos hacen llegar a través de las diferentes redes sociales. Pedimos también por la Santa Iglesia Católica, por la misión de la Iglesia en nuestros días, por el acto de reparación, por todas las ofensas, los sacrilegios, todas las indiferencias cometidas en relación al Santísimo Sacramento del Altar. Por el triunfo del corazón sapiencial e inmaculado de María, como la Santísima Virgen lo prometió en Fátima, encomendemos también a todos nuestros seres queridos que ya han partido para la eternidad, especialmente estas intenciones en este día de la novena, dentro de la novena a la Inmaculada Concepción. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, que reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Órimos. Señor, ten piedad. Dios, que por la predicación de San Francisco Javier, te adquiriste muchos pueblos, haz que las almas de los fieles ardan en el mismo celo por la fe, y que tu iglesia santa se regocije de ver crecer en todas partes el número de sus hijos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del profeta Isaías En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesús. Un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor y de la fidelidad apretará su cintura. Apitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas, el león comerá panja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunicas, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tus siervos saldrán en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente y tanto como el sol viva su nombre. Que Él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso a las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte. Dichosos son los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nosotros sabemos cuánto todas las acciones de nuestro Señor, dentro de su naturaleza humana, una vez que en Él no existía personalidad humana, sino solo divina. Es el gran misterio, uno de los grandes misterios de nuestra fe. Nuestro Señor, todas las acciones estaban irradiadas, digamos así. Si bien que Él como que escondía eso para que nuestra fe sea meritoria, irradiadas de su propia divinidad. Evidentemente, esas manifestaciones así eran, necesitaban un acto de fe de la persona para poder vislumbrar cuánto de nuestro Señor Jesús, cuánto de nuestro Señor todo era extraordinario. Podemos nosotros imaginar qué significa eso, estar lleno de júbilo, y júbilo en el Espíritu Santo y hacer esta exclamación. Esto de revelar a la gente sencilla, la Iglesia bien nos enseña, es decir, cuánto es necesario que exista esa actitud de alma delante de Dios, delante de esos misterios que son impenetrables para el ser humano, para tener el alma abierta, para aceptar esas maravillas. Es uno de los presupuestos que el alma debe tener para, por ejemplo, muchas veces aceptar las verdades de la fe, las enseñanzas de la Iglesia. Y eso nosotros lo comprobamos fácilmente cuando vemos cuál es el resultado del alma, cuando se llena de orgullo, justamente una actitud tan contraria a la que está exaltada por nuestro Señor aquí. Y quiere como que objetar o encontrar una razón, una explicitación meramente natural a verdades que trascienden la razón. Ahí nosotros vemos el nacimiento de las herejías. Lutero y cuánto más que aparecieron en el camino, justamente era lo contrario a lo que está aquí. Almas sencillas, nada. Almas llenas de orgullo y de petulancia que quisieron, en su orgullo, inclusive destruir el gran arsenal, digamos así, de la doctrina de la Iglesia. Entonces, nuestro Señor se alegra en que Dios dé a conocer eso a las almas que tienen esa sencillez y esa despretensión. Y volviéndose a los discípulos, inclusive, va a elogiarlos, siendo ellos los que ven y escuchan lo que muchos en el pasado anunciaron y no llegaron a ver sino con los ojos de la fe, digamos así. No llegaron a escuchar sino con los oídos de la fe. En la esperanza le venía el Mesías. Ellos no, ellos estaban viendo a nuestro Señor delante de Él. Escuchaban sus maravillas, vieron la realización de cuantos milagros y tal. Eso mismo llevó a la Iglesia, y aquí en concreto el día de hoy, que celebramos a este misionero, a este santo, jesuita, San Francisco Javier, a llevar la fe a expandir por cuantos y cuantos pueblos paganos. Cuántas y cuantas conversiones en esas regiones debido al apostolado de este, de esta alma de auténtico fuego. Convertido por su propio padre espiritual y fundador, San Francisco Javier, él se embarcó en la época, podemos nosotros imaginar la fragilidad de las embarcaciones, surcó los mares y llegó a esas regiones, y finalmente muere en la contemplación de un gran ideal que tenía, que era él convertir China. La India y el Japón recibieron la acción de este gran misionero. Se cuenta un hecho muy lindo en la vida de él, para nosotros ver en qué se fundamenta un alma apostólica, un alma llena de celo, y un alma con un deseo inmenso de convertir a los otros, y atraerlos a nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día que se habla tanto de no hacer apostolado, hoy en día que se habla tanto por ahí, de no hacer proselitismo, no tiene fundamento. Úsese la palabra que se use, la iglesia es eminentemente misionera. Y hoy en día esa misión se establece en las ciudades. Esas selvas son selvas hoy en día en las propias regiones, en el propio urbanismo. Pero bueno, este apóstol se erigió a esas regiones del paganismo, y se cuenta en la vida de él, que en una ocasión lo encontraron de tal manera, él había destruido, digamos, sus carnes flagelándose, haciendo penitencia. Y quién lo encontró fue justamente uno que él quería convertir, que era algún líder de alguna de esas tribus, la conversión de él iba a traer como consecuencia, la arrastraron a una tribu entera para el cristianismo, para el catolicismo. Y al encontrarlo, el otro le dio una sorpresa, y exclamó así, porque era tan impresionante. Y San Francisco le dijo, esto yo lo hago por ti. Esto que tú no quieres hacer, yo lo hago por ti. Una vez que nuestro Señor hizo por ti eso, yo también lo hago por ti, por tu comprensión. Evidentemente, tocado por una gracia delante de ese acontecimiento, que él veía de aquel que quería atraerlo para el seno de la iglesia, para la luz de la verdad, para el camino de la fe, él se convirtió. San Francisco sabía, su palabra no fue suficiente, sus ejemplos no fueron suficientes. Fue necesario que su sangre sea vertida así, delante de los ojos del propio pagano, para que él reciba una gracia de conversión. Eso nosotros vemos como es realmente amor a las almas. Y eso debe a nosotros llenarnos de júbilo, así como está hoy aquí, y ser un ejemplo también para nosotros hacer de todo por el bien, por conquistar las almas que nuestro Señor Jesucristo quiere atraer para él. Y vuelvo a repetir, tengamos cuidado hoy en día, porque hoy en día se le ha quitado justamente esa característica que la iglesia tiene tan magnífica, de ser una iglesia católica, de ser una iglesia que se expande por el mundo. Y ahora la iglesia está siendo reducida acá además a una especie de institución media ONG, que se preocupa de una serie de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, con la capa de ozono, y que sí, que en tal. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es científica. La iglesia no es la institución que llamada a decir si el medio ambiente está bien o está mal. La iglesia tiene una misión fundamental en cualquier circunstancia de la iglesia. No vamos a entrar en esos temas, porque no son temas que deben ser de nuestro interés. El gran interés de la iglesia es la conversión de sus hijos, atraer las almas, ¿sí? No entremos en esos temas que la ciencia algún día sabrá explicar. Hoy en día también es la ciencia tan manipulada por otros intereses. Vamos a pedir, por lo tanto, a San Francisco Javier que nos haga a nosotros también, digamos así, exaltar de júbilo en unión con nuestro Señor Jesucristo. Y eso que lo impulsó a él a convertir tantas almas sea también para nosotros un motivo, un motor, una fuerza, un entusiasmo que nos lleve a conquistar cuanto podamos almas para el bien de la iglesia. Ave María Purísima, sin pecado con su vida. Ave María Purísima, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y será entregado por ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Amén. 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 para que viviendo dignamente en nuestra vocación alcancemos con él el premio prometido a los buenos servidores por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén pueden ir en paz demos gracias a Dios hemos celebrado esta misa en un día más de la novena a la Santísima Virgen honrándola en su inmaculada concepción el hermano que está a cargo del chat está colocando el enlace para que puedan acceder a los programas a la novena descargar la novena para acompañar juntos estos días honrando a nuestra Santísima Virgen y pidiendo por intercesión de este mérito de ella de este privilegio de su inmaculada concepción todas las gracias para nuestra santificación vamos a pedir su protección la protección de la Virgen rezándole la salve Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos que miente llorando en este valle de lágrimas pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadoso dulce siempre Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo y gracias por ver el señor Jesucristo